Música Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, decir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar ¿Qué tonto fui? Dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Música Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, decir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar ¿Qué tonto fui? ¿Qué tonto fui? Dejarte ir ¿Qué tonto fui? ¿Qué tonto fui? ¿Qué tonto fui? ¿Qué tonto fui?